Hola, mi nombre es Cristal. ¿Qué edad? 30 años. Y contanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño siempre fue cantar. ¿Y no te parece que con 30 años... ...deberías buscar un sueño más acorde a tu edad? Natalia dice que canta mejor que todos nosotros. El otro día dijo que ella y Carlos iban a ser famosas... ...y que iban a ir a Atacualimbó. Al infierno, supongo. Porque la fama no es un valor cristiano. Y te lo advierto, si no nos envías una señal... ...te la vas a dar con nosotros. Bienvenidos una vez más a nuestro maravilloso programa... ...Todo por un sueño. Es San Espedito. No es un caballo, que es un infierno. Cristo. Qué bien vestido estás. Y sí, soy el hijo de Dios. Algún día los que se burlan de nosotras nos aplaudirán. Y algún día el mundo será el rey. Una vez le prometí a un amigo que esta historia iba a terminar bien. Tenés un pedazo de pascualina en los dientes. Ay, no te puedo quedar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!